El primer video de Chapo Films, acá, donde ahí, en la Concagua. Vamos a Mendoza, vamos a cruzar la nieve. Debido a que llegamos temprano a la ciudad y debíamos hacer tiempo para ocupar el departamento, decidimos visitar el Parque San Martín. Un espacio verde y lleno de actividad. 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 Día 2, nos vamos a las termas de Cacheuta. No todo podía salir bien. Queremos ir a las termas pero no tenemos shorts, nos olvidamos, pero bueno, estamos en la búsqueda. Termas de Cacheuta, un pueblo, se ve que tiene una estación donde pasaba antiguamente el pueblo, 1875, eso ya ha dejado de pasar, no te ha chequeado. Finalmente logramos conseguir los shorts de baños y pudimos relajarnos en las termas. Las termas no solamente son las piletas climatizadas, también cuentan con espacios verdes y zonas de cambio. ¿Qué tal el río? 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 Seguimos ruta y finalmente llegamos a Potrerillos. Y finalmente llegamos a Potrerillos. Y finalmente llegamos a visitar la bodega Antilio Avena, donde Samuel nos recibió con un Syrah Rosé. Mientras degustábamos el vino, Samuel nos detalló cada parte del proceso de cómo fabrica el vino. Y nos dio un recorrido por la fábrica. Puedes degustar aceitunas, aceite de oliva y obviamente vino. La verdad que es una experiencia muy recomendable si llegamos a Mendoza. Excelente, Samuel. Bueno, un placer. Un placer. Muchas gracias por la visita. Un placer haberlos recibido. Cuando quieran acá. Estamos en Mendoza. Los esperamos a tomar unos vino con toda la alegría. Genial, excelente. Para finalizar el día visitamos la bodega López. Es una bodega de mucho mayor producción. Las cuales contaba con impresionantes toneles y botellas añejadas más de 70 años. en el municipios, con gran quantidade de En el municipio de Jesús, con un placer. ¡Qué tal? No. Tienes un placer. En López. Número con un placer de sus centros. En la ciudad, Dios. Es un placer. qué vas a tomar de cuánto año cuando está la botella para tal vaso estamos viviendo de mendoza estamos en el restaurante Montecatini vamos a probar un plato ganador acá del Guinness pasta de vino por hoy, nos tomamos cervecita nos vemos en el San Rafael claramente no venimos preparados para lo que vamos a encontrar ayer no ¿y este qué trajo? ¿esto lo más trajo? metí a la otra en el baúl ah yo que me compré unos guantes la concha toma de al pedo vinimos ¡Suscríbete al canal!